FTX se declara en bancarrota y debe pila de dinero, mucho dinero debe, no es que solamente quedó endeudado, no es que solamente, lo de Solana va a ser un problema, búscalo, ve descargando los hacks de Pokémon. Ahora mismo me llega la noticia, se declara en bancarrota, FTX SBF, el CEO ha filed for bankruptcy, ha dictado de que esté en bancarrota y personalmente le debe a prestamista más de 650 millones de dólares, señores, debe dinero. Pero Binance, ya hicimos eso de que Binance oficialmente no lo iba a comprar, Binance vio el problema, Binance vio el lío y dijeron que no van a comprar. FTX dice, los problemas son por encima de nuestro control y de nuestra habilidad para ayudar, dice Binance, eso dijo Binance, el problema es aún más grande. Ahora mismo el mercado se lo está llevando, pero mira, no es Satanás que se lo está llevando, es el mismo diablo en candela. Enfurecido en candela. Esto, como yo le dije ayer, esto es muchísimo más grande que lo que fue Luna. Esto es muchísimo más grande que lo que fue Luna. Bitcoin por debajo de los 16 mil, 15 mil 932, señores. Bitcoin está por niveles del año 2020. Bitcoin en 16 mil, Bitcoin en 16 mil, fíjense esos niveles, ¿verdad? Aquí, tú vienes aquí y pones all time Bitcoin y esos niveles de Bitcoin no lo habíamos visto desde el 2020, señores. No lo habíamos vuelto a ver esos niveles en enero 2020, señores. Y hoy precisamente que cumplimos un año de caída, un año de pura caída, year to day, mira. Hace un año, un día como hoy exactamente, Bitcoin estaba en los 60. No, tiene que ser aquí, one year, fíjate. One year, un día como hoy, Bitcoin estaba en los 64 mil, 10 de noviembre del 2021. Mañana, señores, va a cumplir un año de Bitcoin cayendo. La cosa está muy, muy, muy fea. Vamos a mantenerlo informado aquí. Vamos a darle corta rápido. Vamos en vivo. En cualquier momento, subimos en vivo.